mira amigos buenas gallina bramans este es un gallo color almiñano color almiñano calzado llegan a tener de 5 a 7 kilos los machos siempre un poco más pequeñas hay hembras también hembras malladas que está color mallados está la mallada y color porcelana poniendo gananilladas también llevan también calza en las patas son animales parece de exposición de los guapos que son una raza auténtica alemana no bramans el gallo es que está en el lado además el hopo que le hace atrás en la cola un maje limpio timbrado floreado también tienen no se oyen por ahí los originales los originales no los va a oler tembrado floreado bramans se oye por ahí bueno pues ya está pura raza y mucha calidad ahí veis poniendo huevos eso hay todavía que no muy bien Buenas muchachos ¿Habéis visto las gallinas? ¿Sabrán más? Pues mirad lo que me han regalado Cuatro matas de apio Pero cuidado con las matas de apio Fijaros Qué mata de apio Se mide cada mata de apio Un metro Para que luego digan que qué les pongo a los pájaros Para encelarlos, para que estén así El apio, pues ya sabéis Vitamina De grupo B, C y K Es rico en potasio En fibra En magnesio, calcio Sodio y hierro Y ahora cojo Esto, bueno, lo corto por aquí Esto no lo voy a gastar para los pájaros Lo corto por aquí y lo guardo para la comida Y esto La hoja Con un trozo de lo que es el tallo Pues sí se lo pongo a los pájaros Porque el tallo a usted también le gusta Mirad como es la mata Una de ellas Yo digo que hay cuatro Grandísima Ni echándola para atrás sale en el teléfono Fijaros Pues esto, como os digo Para la comida Y esto, pues se lo ponemos a ella Y el resto Cuidado que se cae Toda esta parte Toda esta Que lleva la hoja Y llevan también Tallos Mirad, mirad como le gusta la hoja Y ya digo Todo este tronco Esto lo dejan pelado Yo, brocoli también Brócoli especial De la amarilla a esta le encanta Esta es del año pasado Esta se ve que ya lo conoce El apio Esta es del año pasado Esa hembra Parece un conejo Y el tronco Y el tronco El tronco también le meten mal Ya verás Cuando le Cuando investiguen El tronco les encanta Ya está ahí la amarilla otra vez Vitamina y minerales naturales Vitamina y minerales naturales Señores Habiendo esto Que le voy a poner yo A los pájaros Bueno, lo que me sobre Para frigorífico Son cuatro matas Aún quedan dos aquí dentro Me he bajado el plástico La bolsa esta Estas dos pedazos de mata Exageradas Lo recorto Lo guardo en el frigorífico Y la hoja esta En el frigorífico Aguanta Por eso yo que le digo Que me lo traigan Cuando me lo traen Digo tráemelo con la hoja Para ponérsela a los pájaros A hoja Y mirad Esto se lo pongo a los pájaros Ya os digo Esto Así puedo abrirlo Esto a los pájaros Les encanta Y esto también me gusta a mí Hasta crudo me gusta La olor que tiene Y el sabor que tiene Así tiene la salud Los fuertes que están Como cantan Ahora que ya no cantáis Bueno vamos a ver Andrés Álvarez Andrés Álvarez Desde Sevilla Me preguntaba Juan Tengo una hembra Que me ha puesto dos huevos En la bizcochera Y aquí hace mucho frío ¿Qué hago? Vamos a ver Pues aquí tienes Tienes Dos caminos ¿Te ha puesto la bizcochera? O crías O no crías Vamos a ver Hace mucho frío ¿Te ha puesto la bizcochera? Pues después de quitar la bizcochera Se pone algún huevo más de celos Porque lo ponga por ahí Y ya está ¿Qué quieres? Criar ya Lo único que puede hacer Esta hembra Que ya te ha puesto Tu huevo en la bizcochera Pues donde mismo Te ha puesto la bizcochera Donde mismo Te ha puesto la bizcochera Ponerle un nido Coge un nido Una funda Le haces tú con pelo Un poco de nido Y le colocas los dos huevos Estos dos huevos Que ha puesto ella O dos de plástico Donde mismo estaba la bizcochera Me da igual que esté En el fondo de la jaula Que en este lado de acá Y prueba A ver si Poniéndole el nido Donde mismo estaba la bizcochera A ver si se quiere meter a incubar A ver si acepta el nido Si no lo acepta Pues no puede hacer nada Ya sabes Tiene dos caminos O probar A ver si se mete en el nido Y sigue poniendo e incubando O directamente Quita la bizcochera Y Y no la dejas criar No te queda otra Además Si dices que hace mucho frío en Sevilla Pues depende de la temperatura que haya Y depende de donde tengan los pájaros Y no ponerle la bizcochera así dentro Porque Os van a poner huevo en la bizcochera Más de una hembra Aunque cuando entran en celo Aunque no tenga la bizcochera Pues Nos ponen de celo en En la rejilla ¿Eh? La rejilla nos van a poner Ya sabes Donde mismo estaba la bizcochera Quita la bizcochera Le pone un nido Le hace un poco de nido tú con pelo Con la mano Y le pone los huevos Si ella quiere seguir poniendo ahí Acepta nido Eso contando de que quiera Criar Que no quiere Pues ya te digo Quita la bizcochera Y si pone algún huevo más Que lo ponga en el celo Pues no pasa nada Lo quita Si lo pone en la rejilla Y punto Lo más seguro Que ya Aunque le quite la bizcochera Dentro de unos días Ella quiera Ha entrado en celo ya Y lo más seguro Que quiera seguir poniendo huevo Pues ya si tiene que estar atento En esa pareja O esa hembra Si la tiene sola Es que si la tiene sola Me ha puesto huevo En la bizcochera Pero si está sola No tiene nada que hacer Quita la bizcochera Y punto Si pone Porque póngale Recoge los huevos Y ya está Otra cosa es que esté con el macho Y te ponga la bizcochera Hace lo que yo te digo Quita la bizcochera Y le pone un nido A ver si ella lo acepta Que no está Que está sola Fuera la bizcochera Y se acabó Ya sabes que esa hembra Que ha entrado en celo ya Lo más seguro Que Ahora le quite la bizcochera Y dentro de unos pocos días Pues te ponga huevo de celo Por ahí Por la rejilla Ya Si quiere seguir criando Pues le mete un macho Y le pone un nido Que no Puede ser que aunque le quite la bizcochera Te haga una siguiente puesta de huevos Y con eso Lo único que hace es Experdiciar posturas Las hembras se adelantan Y se adelantan Y punto Hay algunas Hay algunas que ponen Algunos huevos de celo Y ya no ponen más Pero hay otras que arrancan Y ya no paran Tengan macho O no tengan macho O le pongas nido O no le pongas nido Ya te digo Depende De si está sola O está con macho Está sola No tiene ningún problema Fuera Le quitas la bizcochera Y punto O la dejas que termine de poner Y cuando termine de poner Le quitas la bizcochera Y ya pues le mete un macho Si quiere seguir quiqueando Que no Pues sola Eso ya depende De cada uno Bueno amigos Pues nada Hasta el próximo vídeo Tengo algunos vídeos grabados Que han illado los pichones ya Los cuatro pichones Y otro vídeo que os tengo hecho Pero Pues no subid todos los días un vídeo Pues Vamos a subir un vídeo Lo dejamos dos o tres días Y así a continuación Pues ponemos otro Si no nos da tiempo A ver todos los vídeos Porque vamos Más contenido que aquí No vais a ver jamás En ningún sitio Nunca Venga Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Ya os digo Subo enseguida otro Este lo voy a subir hoy Hoy es miércoles Voy a subirlo ya Hasta luego